Todos y todos me ven sin saber Todos y todos me ven a escuchar El mensaje de la salvación Porque en este mundo pronto se acaba Queridos hermanos, vengan a la luz Toma la armadura, Cristo te dará Él no necesita cosas terrenas Él quiere darte vida a salvación Aleluya Querido hermano, Dios quiere darte vida a salvación Ven al Cristo Recimele a Cristo Aleluya Queridos hermanos, vengan a la luz Él no necesita cosas terrenas Él quiere darte vida a salvación Aleluya Oh, santo Todos y todos me ven sin saber Todos y todos me ven sin escuchar El mensaje de la salvación Porque en este mundo pronto se acaba Queridos hermanos, vengan a la luz Toma la armadura, Cristo te dará Él no necesita cosas terrenas Él quiere darte vida a salvación Aleluya Cielos hermanos, vengan a la luz A la vela, Jesús A la vela, Cristo Música Pronto Pronto Que escucharás Queridos hermanos, vengan a la luz Tumba la armadura, Cristo te dará Él no necesita más para arreglar Él quiere entendarte y la salvación Queridos hermanos, vengan a la luz Tumba la armadura, Cristo te dará Él no necesita cosas terrenales Él quiere entendarte y la salvación Aleluya Aleluya Vamos por Huancabelica, Huancayo, Cerro de Pascu, Huancu Música Quieren tus hermanos, vengan a la luz Toda la armadura, Cristo te dará Él no necesita, cosas terrenales Quieren brindarte, vida salvaje Así es mi hermanos Cristo No quiere cosas terrenales Cristo quiere darte tu salvación Aleluya Cristo, Cristo Aleluya, Aleluya A ver, comparte las manos Aleluya Vamos Producción es límite de su poder La armadura, Cristo te dará Él no necesita, cosas terrenales Así es Quieren desdarte Producciones Lluvia De opción y poder Audio y video Audio y video Audio y video Audio y video